Hace tanta calor que no me puedo mover Hace tanta calor que no me puedo mover Un amor sin calor es como un guiso Y si ves que no te puedes mover No puedes pasar muy mal Hay que saber moverse muy bien Para evitar la calor Y si ves que no te puedes mojar Pues quítate el bañador Tienes que ir a barrio Tienes banderación Pero hace tanta calor Que no me puedo mover Hace tanta calor Que no me puedo mover Tienes banderación Tienes banderación Tienes banderación Un amor sin calor Es como un guiso sin sal Y si ves que no te puedes mover No puedes pasar muy mal Hay que saber moverse muy bien Para evitar la calor Y si ves que no te puedes mover Y si ves que no te puedes mojar Pues quítate el bañador O puedes ir a barrio Tienes banderación Tienes banderación Pero hace tanta calor Tienes banderación Tienes banderación Que no me puedo mover Tienes banderación Thank you very much The first song is called Calor It's from a band From Spain The band Was really really big Back in the 90s And I remember them I used to have A lot of songs That I used to play From these Guys They were really good The song is called Calor Which means Heat Or Summertime fun My name is Alberto Mirabal I'm from Ponce, Puerto Rico But I live in Los Angeles I've been here for Almost More than 20